Música México como país mega diverso y multicultural tiene una cantidad enorme de recursos y ligado con esta cantidad enorme de recursos genéticos tiene también los conocimientos tradicionales del aprovechamiento de esos recursos pero desafortunadamente como país poco aprovechamos de ello un ejemplo de los más recientes quizás esta pérdida de arreglar algo en la producción de senpasuchi con fines industriales para obtención de colorantes naturales carotenoides sobre todo que a finales del siglo pasado principios de este fuimos el primer productor donde se desarrolló la tecnología para hacer las plantas más productivas y ahora los principales productores son China sobre todo y India en nivel menor pero también mucho más importante que el papel que tiene México no 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 no